Hey que tal amigos como estan vamos a hacer el dia de hoy un corta cadenas vamos a ocupar o hacer una placa para montar nuestro corta cadenas vamos a ocupar tambien un tornillo con dos rondanas o en su caso si puede ser con tres también vamos a usar un pedazo de cuadrado vamos a ocuparlo del tamaño de esta parte son como unos 5 cm o el tamaño de su base y vamos a soldar de esta manera y tambien vamos a ocupar un clavo o cualquier cosa que nos ayude a girar este tornillo y pues vamos a probar con la cadena vamos a comenzar soldando nuestro tornillo que quede exactamente a la mitad y bien derecho tambien voy a cortar la base y ahorita veran como quedara corte mi placa ahora falta el cuadrado estamos listo lo que es nuestra base para aqui vamos a poner la cadena le vamos a hacer una perforacion bueno en realidad es un corte de lado a lado y asi va a quedar nuestro corta cadenas como les mencionaba aqui le voy a hacer un pequeño agujero al centro porque nos debe caber una punta de algun material que sea mas duro y que pues podamos reemplazar y asi va acabando tratemos de soldar las tuercas pues muy finamente para pues evitar problemas tiene el corte hecho la punta ya esta puesta y pues ya esta funcionando y 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 ¡Gracias!